¡Suscríbete al canal! Hoy le pongo punto final a tus caprichos Hoy sale mi vuelo con destino a tu olvido Ya estoy cansado y me vales y ya todo he perdido De mí no sabrás, nunca me encontrarás Hoy yo seré el malo, no el traicionado, lastimado Tú a la buena o a la mala aprenderás a no mentir Porque al final, sola, sola te quedarás Hoy vuelo con destino a tu olvido Ya estoy cansado y me vales y ya todo he perdido He perdido todo y hoy vuelo Me gustan aquellos sueños que como un niño pensé vivirlo junto contigo Te pido que no me detengas y que mañana cuando no me tengas Que me des todas mis fotos, todas mis cartas y mi anillo lo pongas en venta Ya que de ti no quiero nada, ya no creo en tus falsas palabras Buscarte otro man que te entienda más, ajá, vuelve voy y no miro para atrás Mi corazón se cansó de amarte y para confesarte y hablarte Claro porque mi honestidad no ha cambiado, no vendré a buscarte Tengo como opción que el tiempo las heridas salen No tendré mi equipaje ni un boleto de regreso Intentaré olvidar tus besos porque Hoy vuelo con destino a tu olvido Estoy cansado y me vales y ya todo he perdido He perdido todo y hoy vuelo Me gustan aquellos sueños Yo como un niño pensé vivirlo junto contigo Pensé que sería perfecto estar a tu lado Hoy me doy cuenta que estaba cegado Tras un amor equivocado Pero has tenido, no vuelvo más Salí de esta trampa y ya no vuelvo jamás Me iré de fiesta porque pa' llorar no nacimos Olvide tu nombre Tu cuerpo y tu olor Te bloqueé en mi corazón Bye bye ya no hay más dolor Olvide tu nombre Tu cuerpo y tu olor Te bloqueé en mi corazón Bye bye ya no hay más dolor Hoy vuelo con destino a tu olvido Estoy cansado y me vales y ya todo he perdido He perdido todo y hoy vuelo Me gustan aquellos sueños Que como un niño pensé vivirlo junto contigo Dale, 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 dale Soy el vuelo con destino a tu olvido Estoy cansado y me vales y ya todo he perdido He perdido todo y hoy vuelo Me gustan aquellos sueños Que como un niño pensé vivirlo junto contigo Y esto es lo que me gusta a mí Y reportándome desde Guatemala Ale Mendoza Dale, dale, dale Dale pues Junto a King Swift Hoy sale mi vuelo con destino a tu olvido Dale pues Con esta imagen espectacular de la Tokio Sky Tree Lo estamos invitando a que nos acompañe Porque en Guatevisión estamos preparando programas especiales Desde la capital japonesa Desde el país del sol naciente Queremos que comparta con nosotros esta experiencia Tantas historias que contarle De todo lo mucho que vivimos aquí Cultura, tradición, historia Todo desde Tokio Japón Los sabores de esta ciudad maravillosa Todo esto usted lo tendrá En programas especiales que vamos a presentar Desde la capital japonesa Descubriendo Japón Lunes 10.30 de la noche